Empieza la música romántica, sonora de Santarera, Silvestre Mercado, ya te conocí. Música Ya te conocí, ya sé muy bien que eres toda vanidad, que nunca viste ni has dado tu querer, que solo buscas el placer. Música Muere mi ilusión, al descubrir que en tu enfermo corazón, has sanidado el rencor sin compasión, espejo de tu mal mujer. Música Guarda tu maldad, vence el pecado que da la tentación, ve que tu traición, ha destrozado mi pecho, mi alma y todo mi ser pues, ya te conocí. Música Quiero arrancar de mi pobre corazón, las gratas horas tan falsas como tú, recuerdos que deben morir. Música Guarda tu maldad, vence el pecado que da la tentación, ve que tu traición, ha destrozado mi pecho, mi alma y todo mi ser pues, ya te conocí. Música Quiero arrancar de mi pobre corazón, las gratas horas tan falsas como tú, recuerdos que deben morir. Música 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 Música